El día 15 hay diversión Muy buenos días República Dominicana, buenos días mundo sean todos ustedes invitados a esta propuesta comunicacional El Toque del Mediodía TV Hoy es miércoles y hoy es ombligo así de semana y todos los dominicanos debemos de sentirnos orgullosos porque hoy nosotros estamos celebrando nuestro Día de la Constitución Dominicana es nuestra Carta Magna, es donde nosotros los dominicanos nos regimos donde somos libres, donde somos independientes así que hoy muchas actividades en todo el territorio nacional en conmemoración del Día Internacional de la Constitución nosotros tenemos que agradecerle a toda la gente que está conectada a través de Telenor Canal 10 310 en todo el territorio nacional a ti que estás conectado con nosotros a través del Canal América 1014 en Nueva York que Nueva York está muy caliente ganó Luis, ganó su Jeremy, ganó Rondón y gané yo perdió Roberto porque Donald Trump pues ganó la presidencia una vez más de Estados Unidos hoy tenemos muchas cosas que comentar de este tema señores mire hoy 6 de noviembre a pesar de que es día de nuestra constitución le envié una imagen señor de nuestra hermosa bandera tricolor esa bandera tan hermosa cada 6 de noviembre pues la República Dominicana celebra el Día de la Constitución un evento de gran significado para nuestra nación este día conmemora la promulgación de la primera constitución en el año 1944 que sentó la base de nuestro sistema democrático y desarrollo los derechos y los deberes de todos los ciudadanos la constitución es un símbolo de nuestra lucha por la libertad, por la soberanía recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel vital en nuestra constitución y en una sociedad justa y equitativa así que nosotros felices y contentos de que hoy nosotros podamos celebrar un año más de nuestra constitución dominicana también hoy nosotros vamos a recordar la trágica muerte de Loara hoy cumple 15 años de ese brutal asesino asesinato de esa joven universitaria que con apenas 19 años empezando a vivir y un día como hoy hace ya 15 años nosotros despertamos con esta terrible noticia y ustedes saben que yo siempre al inicio digo la efeméride aunque esta no es una efeméride pero es digno de recordar porque tenemos que cada las mujeres tener mucha en cuenta con quien nos juntamos, con quien compartimos porque verdad que este tema fue muy feo en toda nuestra república dominicana señores recordarle que a ti que estás conectado a través de nuestro canal de YouTube el toque del mediodía TV, recuerde que si usted aún no se ha suscrito suscríbase, activa la campanita y por ahí mismo pues nos regala un like vamos a darle la bienvenida a mis compañeros que ya estamos aquí a nuestro colágeno que está a mi lado, buenos días Luis Reynoso buenos días Paola Estrella, buenos días a toda la república dominicana que nos ve el día de hoy poder compartir otro día más con todos ustedes y en este caso entonces mi motivo en el día de hoy de ponerme este hermoso ya que nueva vez es primero representando el equipo de gigantes del Cibao pero también celebrando la victoria de Donald Trump hace dos meses aquí estuvimos analizando el posible resultado y en verdad Roberto te sigo invicto este año todavía lamentablemente otra victoria más que puedo pronosticar creo que voy a tener que hacer una línea de apuestas aquí para que el público pueda comprar los pampos y la leche de todos los meses buenos días Sujir y Roberto buenos días Luis, Paola, Roberto, buenos días a todas las personas que siempre nos sintonizan a través del canal 10 de Telenor y también a través de todas nuestras plataformas digitales más feliz que de costumbre hoy celebramos la constitución dominicana desde horas, desde temprano pues las autoridades locales y también nacionales están haciendo actos conmemorativos de este día tan importante para nosotros los dominicanos y usted que preguntó que si hoy también no se trabajaba mentira, recuerde que el lunes fue feriado y hoy se trabaja día normal y como cada miércoles tenemos noticias, comentarios, entrevistas un ratito con Jesús y luego del comentario verdad que sí que se va a extender a lo largo del programa acerca del triunfo de Donald Trump buen día formalmente bueno, felicitar a Luis y a todos los seguidores de Donald Trump a Paola pero dilo con más ánimo a todos los seguidores pero por qué tan tristes porque Belita, Globito y todo por eso te estoy felicitando que tú quieres que haga no, pero sí, como tan decaído porque te enfermo la gente de cámara estaban todos llorando anoche pero no pueden venir hoy 277 a 224 actualmente la votación ya no hay que buscar más datos sino que hay un solo ganador actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien vuelve otra vez un dato histórico luego de un periodo de salir de la presidencia regresa otra vez ahí estamos viendo el mapa político rojito donde sí, pero el que esté rojito no significa recuerda que por colegio electoral sí, claro la clave estuvo que Donald Trump ganó en los estados pendulares que son aquellos que tienen mayor cantidad de votos electorales aquí los tengo por ejemplo Arizona Carolina del Norte Georgia Michigan Nevada Pennsylvania y Wisconsin en los cuales mayormente ganó en algunos pequeños márgenes por ejemplo vamos a buscar el estado de Pennsylvania para que ustedes vean que sí, que tú fuiste muy hiciste mucho énfasis en el estado por ejemplo Donald Trump ganó con 50.7 a 48.4 a Kamala Harris en Pennsylvania o sea que o sea si Kamala hubiera ganado en Pennsylvania era una gran diferencia porque uno de los estados tiene más colegios electorales sí, está Pennsylvania que tiene 19 colegios electorales y Georgia que tiene 16 y tú explicaste cómo se evalúa cómo es la forma de ganar las elecciones allá muy diferentes de la República Dominicana que por voto único de cada habitante Donald Trump tuvo 50.8 y Kamala Harris 48.5 ahí estuvo la diferencia en esos dos estados pendulares no solamente en eso en muchos donde Donald Trump ganó en algunos por poco margen pero ganó entonces ¿qué pasa? que no importa la cantidad de votos lo que importa la cantidad de colegios electorales y ahí podemos ver ya cómo Donald Trump temprano comenzó a ganar algunos estados con una cantidad de colegios electorales importantes y eso lo llevó al triunfo tú sabes que el estado de Nueva York hablaba mucho de Donald Trump sin embargo Kamala Harris ganó el estado de Nueva York es que el estado de Nueva York es un estado por tradición de partidos demócratas fíjate que Atalán Espaillat quien vuelve y se realige como congresista del estado de Nueva York ganó nuevamente porque no solamente se estaban eligiendo ojo la parte presidencial sino también el congresista de la ciudad de los Estados Unidos así que Donald Trump con un cómodo amplio margen ahí quedó demostrado que el voto latino no sigue siendo tan fuerte como muchos piensan claro en los estados por ejemplo en Nueva York el voto latino es uff full pero recuerden que Estados Unidos la nación norteamericana no solamente es Nueva York hay gente que dice yo voy para Nueva York y ya cree que no 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 hay gente que va a Boston y dice yo voy a Nueva York hay gente que va a New Jersey y dicen yo voy para Nueva York no Estados Unidos tiene 50 y pico de estado confederado cada uno con una política totalmente diferente de lo que se llama lo estatal que es muy diferente a lo federal tú sabes que yo te decía de que cuando hablamos en programas anteriores de ese tema de que los blanquitos son más en cierto punto y que en realidad también déjame explicarte en todos los puntos está bien pero déjame explicarte que los hispanos o algunos según lo que pude ver y notar cuando estuve de vacaciones y lo que pude ver de este lado del país a través de redes sociales muchos hispanos que están legalmente en Estados Unidos muchos votaron por Trump porque necesitan según ellos volver a recuperar la seguridad del país volver a recuperar el país que tenían hace 4 o 5 años atrás porque hablando de los temas de los inmigrantes entendía de que si bien le daban la oportunidad a aquellas personas que querían lograr el sueño americano también a través de la frontera o de la vuelta a México como le decimos aquí han llegado a Estados Unidos muchas personas con malas ideas estamos hablando de delincuentes pero todo eso que estoy hablando son unos pulmos burros porque eso no significó nada para Donald Trump y realmente está bien los blanquitos son más donde está el problema ahora mismo de Estados Unidos donde se siente más el tema de la delincuencia en el estado de Nueva York pero oye aunque en el estado de Nueva York ganó aunque es estado de número aunque estado de número no significa nada para Donald Trump te estoy hablando de algunas de algunas expresiones de hispanos allá que también están favoreciendo a Donald Trump que conoce ha cambiado está transformado entonces se debió de votar a favor en el estado de Nueva York a favor de Donald Trump te explica que Nueva York era demócrata ya yo te entendí si son demócrata ok si pero que es lo que te digo que mucha gente tú lo viste hablando la comunidad de nosotros hablando no que Donald Trump que Donald Trump no salieron a votar por Donald Trump quien votó por Donald Trump fue lo que tú dijiste los blanquitos los blanquitos que viven en diferentes partes de Estados Unidos y los empresarios muchos empresarios apoyaron a Donald Trump porque entienden que la economía con Donald Trump es mucho mejor bueno vamos a llamar a Donald Trump no no hizo estática bueno señores tú sabes que hoy es miércoles espérate Paola pero que Paola hoy es miércoles hoy es miércoles si pero espérate que es miércoles no tenemos invitado tranquilo entonces miren hay que mencionar hay que mencionar que independientemente muchos congresistas pro o sea demócratas ganaron en estas elecciones aunque los demócratas fueron mucho más reitero Donald Trump al momento tiene Donald Trump va a terminar con algunos 280 285 colegios electorales en total ¿cuántos son? son 538 538 colegios electorales pero Donald Trump va o sea está demostrado y sacó y creo que va a sacar igual o más cantidad del voto popular el año pasado o sea en el 2020 Donald Trump sacó 70 y pico millones casi 73 millones de votos populares que son diferentes a los colegios colegios electorales mira yo ayer yo ayer tenía una serie de datos en 5 ocasiones se ha dado en que quien ha sacado el voto popular había perdido por el caso de que Robert está hablando de que por los votos electorales Hillary Clinton ganó el voto popular sobrepasó más de 3 millones de votos a Donald Trump en el 2016 se está proyectando y no ganó de que finalice la abstención entre 42 a 43% esa es la variación que podría tener porque todavía no está contabilizando el 100% Donald Trump gana por la sencilla razón de que con 270 ya no hay forma de que Kamala pueda igualar exacto podría finalizar no no que ya Donald Trump son o sea los colegios electorales que debe tener un candidato para ganar por ejemplo en países como nosotros el 50% más uno en Estados Unidos son 270 colegios que llegue primero a 270 que te marca el 50 más uno también de los colegios electorales exacto porque son 538 ya se vamos a la pausa antes que antes de la pausa Roberto hoy es miércoles mitad de semana un bligo de semana verdad entonces debemos de hacer un ratito con Jesús conectarnos con nuestro Señor Jesucristo y en esta ocasión pues nos visita el reverendo padre Oscar Peña a propósito de la religión mayormente que eso también se tuvieron callados la comunidad cristiana católica y todas las religiones aún no queriendo votar por Donald Trump votaron por el menos peor ¿saben por qué? porque los demócratas son muy liberales fíjate que Kamala Harris estaba muy pro la comunidad LGTBQ muy pro los matrimonios entonces había una comunidad católica cristiana calladito y dijo coño el tipo es un loco una vaina pero para esto prefirieron a Donald Trump ya sí ya yo Ale chaví no no Gracias por ver el video.